¿Alguna vez has visto este tipo de alergia en tu perro? La DAP es un proceso dermatológico de origen alérgico más común en perros y gatos. Esta es una reacción a la hipersensibilidad que presenta el perro a la picadura de la saliva de la pulga. A Romeo lo trajeron para baño, pero nos encontramos con esta alergia. La DAP o dermatitis alérgica a la picadura de la pulga se identifica porque el animal se rasca, se muerde y se lama el pelaje más de lo habitual, principalmente en la base de la cola, las patas y la entrepierna. Mira la parte de la base de la cola de Romeo, está de otro color. Esto es producido porque al rascarse con los dientes para mitigar el picor, se generan las heridas y también la oxidación del pelo. Nuestro veterinario lo medicó con un comprimido antiparasitario y un antiinflamatorio para brindar durante 3 días cada 12 horas. Su año transcurrió con normalidad con los 3 pasos de la línea Chen Sartisan Colombia. Su mamá perruna quería hidratación de manto, pero no quería que su pelo quedara largo. Por la facilidad del mantenimiento al tenerlo corto y al tener otros dos hermanos perrunos con que jugar, su pelo se enreda mucho. Al pasar el tiempo de secado lo hicimos con aire tibio, más bien tirando a frío por las alergias que presentan su piel. Es así como se recortó su pelo con elevadores, en este caso colocamos uno de 6 milímetros y se esculpió su cuerpo con tijera. Este es el resultado final, un pelo corto pero no rapado, limpio romeo, oliendo rico y lo mejor con el diagnóstico para la alergia a DAP. Déjanos en los comentarios si alguna vez tu perro ha tenido este tipo de alergia. No olvides mirar todos los videos completos en mi canal de YouTube Tengun Shih Tzu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!